La célebre novela El Burdel de las Pedrarias cumple 20 años y para hablar de la obra está con nosotros el escritor Ricardo Pasos. Muchas gracias Ricardo por acompañarnos hoy en el programa. Muchas gracias Carlos por darme la oportunidad de dirigirme a los televidentes. Cumple 20 años con 11 ediciones. Son 20 años, 11 ediciones, un prólogo inédito en esta edición. Exactamente, sí. ¿Cómo explicas el éxito editorial que ha tenido la novela con ya 11 ediciones y 20 años de una vida exitosa? Bueno, yo lo hago desde la sorpresa, porque es sorprendente que en Nicaragua un libro pase en los anaqueles vivo, con un promedio de 1.3 libros de venta diario durante 20 años. Yo creo que despierta al fin y al cabo el libro, aunque esté cubierto de mucho erotismo, despierta el interés histórico, porque en este libro se refleja la Nicaragua temprana desde el puerto del Realejo y las consecuencias que tenía con León y Granada, aunque fueran poblaciones muy lejanas al Realejo y las vías de comunicación fuesen tan difíciles. ¿El escenario es 1530-1533? En 1532 llega Isabel de Bobadilla al Realejo para hacerse cargo de las encomiendas que había heredado Pedrarias. Pero nos estamos adelantando un poco a la plática. ¿Cómo te surge la idea de escribir este libro? ¿Cómo das con la historia? Bueno, yo estaba descansando de los prosemas que había escrito durante un año y que habían sido publicados en diversos periódicos, en la prensa, en los diarios y demás. Me encontraba leyendo un libro de Constantino Láscara, un libro de economía, fíjate qué contradictorio. Y en una de las tantas páginas al pie decía Constantino Láscara, un filósofo español costarricense, que el negocio más lucrativo de la corona española en los años 1530 fue el establecimiento de un burdel en el puerto del Realejo de parte de Isabel de Bobadilla y mencionaba los tomos en que se encontraban estos datos en la colección Somoza. Y ahí comenzó mi inquietud y comenzó la investigación durante año y medio hasta desembocar en el burdel, transido de historia, es decir, incluso los personajes, el 70% de los personajes que están en el burdel son nombres propios extraídos de la colección Somoza. ¿Y cómo fue precisamente el proceso de investigación histórica para dar con los datos exactos y para reconstruir esta gran historia en un contexto bastante difícil? Estamos hablando de varios siglos atrás. Bueno, arranca con una frase de un antropólogo muy amigo mío, Patrick Werner, gran investigador y conocedor de la colección Somoza. Cuando yo encontré esa cita de Constantino Láscara, que no obedecía a los tomos reales, había equivocado Constantino Láscara o la imprenta en la cita, le pregunté a este antropólogo que me diera una pista y me dice, tú ser como todo nicaragüense, que no querer fregarse, lee toda colección Somoza, son 10.000 páginas, pero en la brosa encontrarás el oro. Tuve que leer, Carlos, durante año y medio las 10.000 páginas de la colección Somoza, los 1.104 documentos, es la única forma. Por supuesto que después llegué hasta el año 1535, que es hasta donde llega la historia del burdel, de 1532 hasta 1535 cuando nombran gobernador de Nicaragua a Rodrigo de Contera, llega María Peñalosa, eso ya es otra historia. Yo arranco en el 32 cuando llega la Isabel de Bobadilla e instala el burdel en el realejo. Pero la historia que se narra del puerto, de los bergantines, de los barcos, el comercio que existía a través del realejo, toda la brea y la resina desde el norte de Nicaragua junto con la madera, era embarcada en el realejo para irse hacia el Perú o a las minas de Potosí. Toda esa vida y la conexión que tenía el realejo con el león temprano, el hoy llamado león viejo, toda esa vida, toda esa hispanidad, toda esa visión del español sobre la aborigen y sobre el sexo es brutal. ¿Cómo construiste el personaje de Isabel? ¿Qué investigación hiciste? ¿Cómo pudiste lograr la esencia de este personaje que lo convertía en un personaje histórico y el personaje clave de una novela que se dio exitoso? Investigando, investigando cómo ella era segoviana, me puse primero a investigar en general cómo era la segoviana, cuál era el prototipo de la mujer segoviana, el prototipo de la mujer segoviana en el siglo XVI, que es muy distinto a la segoviana de hoy, en el siglo XVI eran más o menos robustas, hoy son bellísimamente delgadas como Garza Morena, diría Rubén. Y ya me hiciste reír, me acordaste del erotismo del burdel, ¿no? Entonces, después, con la colección Somoza, más acercamientos históricos a través de los cronistas, fui dibujando la fisonomía de la Isabel de Bobadilla, casi en carne y hueso como aparece en la novela. ¿Y cómo era esta mujer? Era una mujer fuerte, de brazos redondos, muñecas fuertes, rostro muy bello, pero relleno, rolliza, como diríamos los norcarabuenses, una mujer rolliza, alta, de gran talante, altiva, era la viuda de Pedrarias Dávila, era una mujer de mucho correr, de mucha corte, íntima amiga de la reina, tenía un pecho grande, era muy encendida de carácter y de temperamento, como lo va a mostrar a lo largo de la novela, no quiero contarla, y ese temperamento es extraído de la colección Somoza, o Vega Bolaño, porque mucha gente va a decir, bueno, no me gusta eso de la colección Somoza, así se llama la colección, que la mandó a hacer esta Anastasio Somoza a su embajador en España, Vega Bolaño, que tardó desde el año 50 al 56, después del 58 al 60, en hacer los 20 tomos recopilados en el archivo de India. El burdel y el erotismo, ¿cómo construís estas escenas? ¿Cómo un escritor tiene, que además de meterse en esta marea de documentos históricos para recrear una época tan lejana como los 1500 y algo, y además de eso, ¿qué haces para crear estas escenas eróticas, para que el lector sienta esa sensualidad y esa sexualidad que expones en la obra? Muy buena pregunta. Mira, el burdel de las pederarias está construido en cimiento filosófico. Mi profesión es un doctorado en filosofía y empleo en el burdel de las pederarias la concepción o teoría del ficto o ficción de Javier Zubiri, filósofo español. En muy pocas palabras, la concepción del ficto sería que entre dos datos concretos, muy concretos, y la ausencia casi, o la ausencia total de datos entre esos dos concretos, el novelista tiene que visualizarla como pudiera ser la realidad, es decir, en la tercera dimensión de la realidad, que es la realidad en sería. Es como, recuérdate el poema de Salomón de la Selva, y que será como las flores si las flores cantaran, o el olor de un topazo si las piedras olieran, sí, 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 tal. Entonces, el papel del novelista, en una novela histórica seria, es agarrarse de todos los datos concretos, y donde hay una fisura, es donde hay una ausencia, donde hay algo que falta, ejercer la imaginación creadora, crear ese intervalo, no mentir, no decir mentiras verdaderas. ¿Hubo algún tipo de fascinación con un personaje en específico? Claro que sí, María Fernanda, por ejemplo, es un personaje que vive constantemente húmeda, es un personaje clave en la novela, es la llave maestra de la Isabel de Bobadilla, la mujer que la acompaña en todo, ¿no? Ella fue enseñada a leer y a escribir por Pedrarias, Pedrarias le escribía en los muslos cuando era jovencita, y le enseñó a escribir de esa manera. Es un personaje central, María Fernanda, ese sí es personaje de ficción. ¿Y qué importancia tenía en la época un burdel? ¿Importancia para la economía de esa Nicaragua que se empezaba a constituir? Sí, no, la importancia fue para ella. Ella dijo, cuando ella llega a Nicaragua en el año 32, 33, ella estaba casi despoblada, la población indígena estaba en mengua, las minas del norte que estaban explotadas por el capitán Gabriel de Rojas ya no estaban dando resultados, además los indios del norte, los aborígenes del norte habían desalojado a los españoles, entonces había muy poco oro en Nicaragua, solamente madera y resina para exportarla al Perú. Entonces Isabel de Bobadilla dice, a falta de oro en Nicaragua yo voy a explotar el oro de los vientres y a convertir cada india en oro. Recuerda que era el puerto más importante de la corona española, eso es otra cosa muy importante, el realejo en esa época era el único puerto importante en esos años de la España imperial que era ya casi la España imperial en esos años de 1532, 1534. Después se van a desarrollar otros puertos en Honduras, Trujillo, Paso Caballo en el Atlántico, después se desarrollan otros, pero el realejo era lo más importante, ahí pasaban los marineros, habidos y por haber todo tipo de frailes, todo tipo de vagabundos, todo tipo de realeza. Además, muy importante y no lo conocen ni casi ni los historiadores nicaragüenses, Pedro de Alvarado se deja venir de Guatemala al realejo con intenciones de invadir Nicaragua y conquistarla para sí. Lo que pasa es que Isabel de Bobadilla llega, historia, llega a un acuerdo con él, inaugura el burdel y lo convence para que no se quede ahí, sino que se devuelva hacia Guatemala. Además, los emisarios de Pizarro se han dado cuenta y le han mandado decir a Pedro de Alvarado que cuidado va a llegar a molestarlo. Todo eso pasa ahí en el burdel y es historia patria. Sexo y política al final de cuentas. Sexo y política y es historia patria, no es invento. Y es interesante, sí, porque el libro ha tenido ciertas reacciones fuera de Nicaragua. En España te pasó algo bastante interesante cuando lo presentaste. Claro, en España me apedrearon, en España de Madrid, en España de Madrid porque no soportaban que la realeza la realeza de los pedrarias, de los peñalosas, se hubiese visto envuelta en burdeles y en trata de aborígenes. Bueno, en Nicaragua te ha ido muy bien y nadie te ha pedrado. Más bien la gente está encantada con el libro y la muestra es que hay... No, pero han habido pedradas, maltiradas. Sí. Sí, críticas y polémicas con el libro. ¿Qué es lo conveniente? Eso es una muestra de que el libro vive porque hay... El problema que ha habido en Nicaragua es la poca lectura. Muy poco se lee historia y más la historia de la Nicaragua temprana. Hay muy poca gente que le interesa saber cómo era el realejo en el año 1530. Incluso el león, el hoy león viejo, cómo era el león en el año 1535, 1540. A la gente no le interesa, pero si un novelista recoge todo ese material histórico y lo da en una novela con eros, el estudiante, el profesor, el público en general se interesa y la lee y prueba de ello es que lleva 20 años con 11 ediciones. Y sigue viva. Muchas gracias, Ricardo, por estar aquí con nosotros. Una invitación a los lectores, a los televidentes para que lean la novela quienes no la hayan leído. Gracias.